En esta ocasión vamos a enseñar a utilizar, le vamos a enseñar a usar su máquina de sellado al vacío semi industrial que se trabaja perfectamente con rollo, el cual trae su compartimiento. Una vez que usted procede a seleccionar el largo de su bolsa, vamos a hacer el sello de la parte de abajo. Colocamos nuestro extremo inferior encima del empaque, del primer empaque. Cerramos, muy importante la textura va para abajo. Aquí tenemos unos prisioneros que tenemos que presionar hacia abajo y que se enganche. Oprimimos el botón de sellado y presionamos la tapa hasta que escuchemos el seguro. Mantenemos la tapa oprimida. Liberamos el aire y la tapa automáticamente se levanta. Podemos observar nuestro sello perfecto. Bien.